Se proyecta que en los próximos meses concluyan los trabajos de remodelación que se llevan a cabo en la actualidad en la regional nordeste del Ministerio de Agricultura con asiento en esta ciudad, la cual, de acuerdo al director de la entidad Ramón Padilla, cuenta con un presupuesto que asciende los 27 millones de pesos. A la llegada del nuevo ministro se decidió, con algunas solicitudes que teníamos, la remodelación por completo de la oficina. Habíamos hecho algunas mejoras, pero se decidió hacer una remodelación general y gerir estructuración interna, para adentro ya que estén por áreas, la parte administrativa, la parte técnica, la parte dirección, para así uno tener, que los productores cuando vayan, se encuentren más fácil el lugar, pero además, a descentrarla un poquito más, porque realmente necesitaba ese tipo de trabajo. En cuanto a la solicitud hecha por miembros del Sindicato de Trabajadores de la Construcción en esta ciudad, para que se incluyan parte de los miembros de este gremio en la construcción, el funcionario dijo, no tiene jurisdicción en esa área. O sea, yo como director regional, no tengo la decisión de decir, mira, pon este, pon aquel. ¿Por qué? Porque es un asunto de contrata, que el gobierno le paga a un ingeniero independiente. Ahora bien, uno lo que hace es que conversa con él para que se apegue a la ley, porque la ley dice qué porcentaje deben ser extranjeros y qué porcentaje deben ser dominicanos. Hasta ahora creo, según estuve mirando ahí, que el asunto anda más o menos por lo que dice la ley. ¿Por qué? Porque algunas veces el jefe dominicano, pero él busca su sobrero, y en una ocasión conversamos, y él me dijo, sí, pero es que los dominicanos no quieren, nada más quieren trabajar algunos días, y yo necesito todos los días que trabajen. ¿Por qué? Porque, no, claro, o sea, tiene una fecha que si yo veo que se me atrasan los repuestos, ¿para qué busquen? Y mira, yo soy un amigo, pero es un asunto de trabajo. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.